¿Qué pasa chavales? Aquí estamos en un nuevo video del canal con nuestro amigo Fernando ¿Qué pasa? Y los otros que nos saludáis Y la chacha borracha Marevilla La chacha es borracha Bueno, nos vamos a comer con así Lo que pasa es que no se sabe mucho porque Yo la Antonia Bueno, vamos a comer con nuestro amigo Aquí está la Antonia ¿Cómo no salen los cabrón? Mira, pasa de todo el cabrón Es que la hostia No te gustan los videos, se nota Pues dicho esto, cuando lleguemos al Dominokiza Nos vemos Pues bueno chavales, no hemos llegado todavía al Dominokiza Pero os quiero enseñar los juguetes Yo te sigo con para ropa ahora Del tiro, ¿vale? En Murcia, ¿vale? España Estamos en el contigre del tiro Y estamos viendo la ropa con nuestros amigos ¿Tú, por qué? ¡Sí! ¡Iranos! No tengo que enfocar a la gente La gente me hace miedo Aquí estamos, la Barbie Eso te gusta a ti, ¿no? La Barbie aquí, la Barbie está hecha ¡Esta! Madre mía Y esto es tan probado aquí Tan traducida Mira Roberto, viciado Mira una videota de aquí Roberto, viciado Matado Es malísimo Bueno Ahora nos vemos cuando lleguemos al Dominokiza Bueno, chavales, todavía nos hemos llegado Estamos aquí en el coaching A la zona malita He montado a la zona pijo Madre mía Bueno Aquí está el Fernando Yo voy a buscar el Fernando ¡Sacha! Ya está el principio Ya está el principio ¿Tú eres corriendo, Fernando? ¿Algél quiere decir algo? Aquí, yo me lo pido Sí, yo con Juan Antonio ¿Dónde estáis? Madre mía ¿Sabes que llegas a 8 likes Paranath Vlogs con mi compañero ¿8 o 20? Un poco más 10, 10 Vamos a llegar a 10 10 likes Y ya pues Ya vamos a hacer un puñal de vlogs Yo con Juan Antonio Y un día Cuando él pueda Vamos a mi casa Y le vamos a sacar la moto Vamos por aquí ¿Acho? ¿Dónde vas? Vamos por aquí ¿Acho? Bueno, sé que hay que la movilización ¿Atra vez? ¿Dónde está destruido el esposo aquí? Si lo tengo Ahora lo tengo Eh, ya igual ¡Acho, vamos! Mira los Willyrex Mira, se van por ahí los cagones Y a nosotros los dejan ¡Cabrones! Los freaks Y este se esconde a Adidas también ¿No te gusta grabar? Vete Yo voy a la ropa de Adidas Estamos entrando a la zona de los bebés Que sí, Ángel Activo, siempre activo ¡Cabrón! Ahora sí te está viendo ¡Cabrón, no! Haga eso ¡Cabrón! Siempre activo ¡Es que este te lo vas a comprar tú, ¿no? Me han dicho Madre mía Madre mía ¡Y de la peste! ¡Dios, tío! ¡Férate! ¿Aquí como pello mío? Me hacía la compra de este móvil ¿Aquí como pello mío? Ahí se compró el suyo Fernanda, te enseñas los bambos, hombre. A ver, los bambos. ¿Quién eres? Pues yo lo sé. Esta me gusta, mira. Esta está chula. ¿Y esta no te gusta el coro? Sí. Se siente pago. Y yo. Maquillaje. Se dice lucha. Bueno, ahora nos vemos chula. Chavales, las nuevas humas. Esto nos queda con pecho mañana por la mañana. Aquí está mañana por la mañana. Y cuesta 120 euros, todo para ti. Madre mía, la gente. Ajé. ¿Quién saluda a los pelos? Es pelos, la abuela. Ajé, esta es tu nubia, no me hemos dicho. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Bueno, está mal aquí la ropa de barca de Adidas y de... Más chavales. Me hacía así, de pobre. ¿Qué te has ido tomando? Ya, pruébate una gorra, Ángel. Venía por... Venía por aquí. ¿Cómo no me invito a ti, bro? Es que se quiere comprar. Sí, brazo. Los papos. Los papos lo he chichado yo. Madre mía. Y... ¿La le echas allá? ¡Muy bien, este ángel! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! O sea, vale, está muy bien de los patinajes Vale, te vamos a maquinar más compactos ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora es que nos van a enseñar el ángel ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso se llama bici! ¡Estamos con 20 y 300 kilómetros ¡820 kilómetros! A ver las bici... Sí... A ver esa... 80... Mañana no... He pasado... ¡Dios! ¡Qué pedazas bici tienen aquí! La primera más pequeña que puedes ver La primera más pequeña que puedes ver La primera más pequeña que puedes ver ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Dónde te vas a comprar la bicicleta? ¡Si vale todo esto! La bicicleta... ¿Tú qué te vas a comprar? ¿Te vas a comprar esta ángel? ¿Estás picando para qué? ¡Pasito así! ¡Pasito así! ¡Pasito así! ¡Muy bien! ¡No han caído la risa! ¡No han caído la risa! Chavales, no hemos llegado todavía Pero quiero enseñar esto... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Muy bien! ¡Está un puto viciado! ¡Madre mía! ¡Eso cuesta como psicopata! ¡Escúchame! Aquí están los dos amigos que se han ido antes ¡Dígalo! ¡Chachá! ¡Saluda! ¡Chachá! ¡Chachá! ¡Ahora! ¡Se ha comprado el juego! ¡Muy bien! ¿Qué juego te ha comprado? ¡Viciado! ¡Viciado! Chavales... ¿Se ha comprado? ¿Qué juego? ¿Qué juego te ha comprado? ¡No, pues sí! ¡Aquita en un segundo! ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué juego te ha comprado? Me he comprado... ...el juego de gato! ¡Ya! Solo hay que tener 5 segundos, ya verás Que se va a mangar Yo me he comprado... ...el... ...el micrón Sí, el micrón ¡El micrón! ¡El micrón! Que soy la pata de David por ahí cojando ¡No! Pero que el David como tiene un problema de aquí ... Claro Las patas que tiene ya... ...podrían por tanto No hay miedo No hay miedo ¡Papu! Ya no me llego Amistad de amigo... ¡Papu! 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 ¿Papu! ¡Papu! 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 ¿Qué vale? ¿Vale? El espacio espacial, Bajarita Tortosa, mira el espacio espacial. Bajarita Tortosa, Espacio Espacial. Madre mía. Cabezita roja. En versión hallado. Madre mía. Posita Ardana, esto está ahí la escuela al cagón. No, 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 no. Bueno, cuando no vamos a tener un proceso. Pues no sé, porque va a arrasar 5 segundos con tú. O sea, que no creo cuando esté. Bueno chavales, se ha comprado mi amigo con tú. Eso es mi, hago sí, hago sí y puto papá. Ya se la robó a mi alfobor en el cine. Madre mía. Mira cómo está con los chavales. Como es Navidad. Hay mucha gente. Haz por aquí. Vamos a hacerle así el hueco a mi amigo Por mordillo Ya veas, pa Yo yo había hecho estudia en David Yo soy como David, pero en doble No, Aje, ¿esto qué haces? Esa ropa vieja No, estoy de toco El Aje No voy a dejar ni la panteja atrás Madre mía Eh, has recuperado su persona Madre mía Fernando, vamos a hacerle ¿Qué haces, Fernando? Qué haja, colleja, eh ¿Tú vas a vivir más afina? ¿Cuándo vas a hacer el zorro? ¿Tení un zorro ahí en la cabeza, chavales? Me mola bien ¿A qué voy más afina? Si no, no hinchamos Y me la voy a hacer cuando me peli Y aquí me hace una cita Y también, y no sé perder el vídeo Comprándome una camiseta de invierno, ¿vale? Una paradera De los hijos Con el dibujo de zorro de mi canal Sí, chavales Aje, qué peta colonia, ¿no? Claro Yo pienso que ha pasado por aquí Es un piso de eso Es un marcha de punto 7 Venga, ahora nos vemos Bueno, chavales, estamos cerca de aquí Hay mucha gente del tiro Muchísima, ahora lo veréis Cuando pase un vídeo Mira toda la gente que hay Bueno, estos están aquí Los viciados Compartiendo el juego Indo para adelante Por leer al Dachi Aquí está el cine 7 euros 7 euros en 2 minutos 7 euros 7 euros 7 euros Ya estamos en 2 minutos piso Míralos Está ahí Entrada Y vamos ¿Cómo comer? Mentira Vamos a ver Qué pedimos Y a ver cómo sale Bueno, chavales Ya estamos aquí Acabo de pedirme Vamos a sentar aquí Y yo que no tengo sitio Vamos a ver Estoy aquí tan cómodo Tony Tony ¿Qué nos va a pedir? ¿Qué nos pedís? A ver ¿Qué es mi D? Ahora acá está la cuarta Ángel, ¿qué va a pedir esto? Yo aquí 8 días de mediano ¿Qué lleva? Yo soy titulado de la vida ¿No? ¿Qué lleva? Yo soy titulado de la vida ¿Qué lleva? ¿No te acuerdas de lo que ha pasado? Antonio, la vida ¿Qué lleva así? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? Y la Coca-Cola A ver, elige, no es tú Elige la casa Ahí Elige, no es tú ¿Qué hay que venga, chicos? Yo, mira La más grande de todas Porque si no ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Y tú, Fernando? Yo, cuatro hamburguesas con seis hamburguesas con seis hamburguesas? Pizza, pizza ¿Tú qué haces? Elige de pizza Hay una pizza, todo buenas días, suceso Los chavales estamos aquí en el domingo con mi Juan Antonio Podría cancer Y, vamos a pedir cuando con el chavales Tenemos el chavales debitrido No, no es tal vez Es comer, bebés Es comer, bebés Sí Es comer, bebés Es comer, bebés 1 de 4 de 4 quesos una salpina con otro queso otra de barbacoa la cremosa barbacoa voy a la parrilla voy a la parrilla para el 13x50 vale 10 20 30 30 40 concentrados 30 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 31 Hay agua? Hay agua Roberto! Hay agua! MADRE MÍA! Aquí estamos ratito con la amiga, comiendo y luego nos vamos a jugar! Yaaaaa roberto! Yaaaaa! Míau como es Roberto! Madre mía! Bueno chavales Todavía no han traído la comida Pero esta va a ser la primera parte De este vídeo, vale La segunda la tenéis para el próximo día Con nuestro amigo Y la segunda parte Vamos a comer y vamos a visitar 10 likes Y vamos a visitar Un segundo Esto para jugar a los juegos Eso Vamos a visitar eso Y espero que no se pierda esta primera parte Y la segunda parte Y decir adiós a la primera parte Adiós chacha Adiós chacha